Televisión Noticias Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias y CNN Chile en este día domingo en que se realizaron los funerales de dos hombres, tío y sobrino que fueron asesinados en Caragua, en la macro zona sur del país. Durante esta semana se registraron en total cuatro fallecidos por atentados en esa localidad y desde el gobierno ven con preocupación el hecho de que el estado de excepción pueda terminar con la llegada de la nueva administración. No tengo nada en contra del gobierno que viene, pero solo se pide que se ponga más personal de carabinero, personal de fuerzas armadas, falta justicia, falta protección, falta alcance. Más mano dura y justicia es lo que piden los familiares de las víctimas asesinadas por encapuchados en la macro zona sur del país. Hoy se llevaron a cabo el velorio de dos trabajadores forestales, un tío y su sobrino a quienes les dispararon desde el interior de un vehículo. Yo sí, pero era un chico trabajador y se quedó en el campo acompañando a su mamá. No, pues era un buen vecino, muy buena gente, eran todos esos cabros. Todos estamos preocupados porque lamentable y otra cosa que da con un poquito miedo también. El hecho de que en poco más de un mes deje de existir el estado de excepción es algo que preocupa a los habitantes de la zona, considerando que solo en una semana cuatro personas fueron asesinadas. El nuevo gobierno ya indicó que el diálogo es una de las estrategias que intentarán implementar en la zona. Quiero saber, señora Sitches, ¿usted está dispuesta a dialogar con las personas que asesinan, a quemar ropa, a personas cuando van dirigiéndose o saliendo de su casa? ¿Por qué no se va a dar una vueltecita por la Araucanía? Pero no hable solamente con las personas que piensan como usted, hable con todos. Un claro mensaje envió la diputada electa a la próxima ministra del Interior, quien junto al nuevo gobierno indicaron que el estado de excepción constitucional en la macrozona sur llegará a su fin una vez que asuman en la moneda. Las autoridades en ejercicio insisten en la necesidad de mantenerlo. La opinión sobre el estado de excepción ya es bien conocida por parte de los chilenos y la chilena que ha emitido además el presidente electo. El estado de sitio para nosotros no es viable implementarlo, menos en el tiempo que queda, cierto, de aquí al 11 de marzo. Pero sí, nosotros vamos a seguir solicitando el estado de excepción. La gestión sobre los conflictos territoriales en la zona será uno de los temas principales que el nuevo gobierno deberá abordar con los actores involucrados, pero las opiniones en la zona misma están totalmente divididas. Valoramos positivamente que el gobierno electo haya anunciado que en marzo pondrá fin al estado de excepción constitucional. Él quiere terminar con la medida del estado de excepción de emergencia para la macrozona sur. Los habitantes de esta zona necesitan sentirse seguros, necesitan poder trabajar, necesitan sentirse en paz. Andrés Millanao, asesinado el martes en el sector de Butamalal. El miércoles, Joel Ovalle en Angoli, Cristóbal Aravena y Gastón Aravena. El viernes fueron asesinados a quemarropa en Caragüe. Un conflicto territorial que se remonta hace años en nuestro país y que aún no logra encontrar la paz. Bueno, les cuento que en algunos minutos más va a llegar hasta acá, hasta Machaza, donde está Televisión y también está CNN Chile, el presidente electo Gabriel Boric. Y ese tema, el de la macrozona sur y la extensión o no del estado de excepción, serán parte de la conversación de esta noche en Tolerancia Cero, justo después de las noticias. Vamos a seguir con otras informaciones. Con palos y piedras, un grupo de repartidores atacó a una familia. Todo esto en medio de un confuso incidente. Lo que habría pasado es que uno de los habitantes de la casa reclamó tras recibir un pedido incompleto. Y esto desató la furia del repartidor, quien llegó a la vivienda minutos más tarde, pero esta vez acompañado para el ataque. Ellos llegaron como enajenados, creo. Eran muchos, eran como ocho o nueve motos. Llegaron con cadenas, con palos que sacaban de un camión que estaba acá. Fueron llegando de a poco muy equipados, mientras en el interior de la vivienda esta familia, con dos menores de edad, intentaba resistir el ataque. Esto ocurrió en la Villa Manuel Rodríguez, en la comuna de Lo Prado. Lo único que atiné fue a ponerle llave y a correr a buscar a los niños. Porque ya los niños empezaron a gritar porque quebraron los vidrios de los ventanales arriba. Me quebraron uno y los niños estaban ahí. El conflicto había comenzado minutos antes, luego que uno de los habitantes de la casa le reclamara al repartidor porque el pedido de Donuts que había hecho estaba incompleto. El cliente quería una solución a través de la aplicación de pedidos ya, lo que finalmente terminó en una discusión y en la amenaza del repartidor de que volvería. Empezó a insultar, insultar, insultar. Decía mucho carabato. El afuera puro llamaba por teléfono, esto no se va a quedar así. Miren aquí, está dando las coordenadas de aquí de la población. Y cumplió su promesa con palos y cadenas. Llegó primero acompañado de otros dos repartidores. En el camino se fueron sumando más sujetos. Según los vecinos y la familia afectada, se trataba de repartidores venezolanos. Esta mujer se llevó la peor parte y la abuela de la casa de 72 años, quien asustada salió a pedir ayuda a los vecinos para llamar a carabineros. Yo estaba tan nerviosa y yo gritaba por mis nietos que estaban adentro y mi hija. Mucho miedo porque yo en la noche pienso que van a venir. Estas imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la casa. El sistema de alarmas comunitarias que comparten con los vecinos fue lo que finalmente permitió ahuyentar a los delincuentes. La familia denunció el hecho a carabineros. Aquí somos muy unidos. Pasa algo y todo, corren a ayudar. Y si no hubiese sido por los vecinos, es verdad. Que se han hecho quizás aquí en esta casa, no sé. Hubiese pasado algo muy grave. La gente está asustada y lamentablemente uno después tiene que, por sus manos, defenderse. Minutos de terror para esta familia que debió encerrarse en su propia casa. Hay repartidores que miran con preocupación este tipo de ataques. Veo que está mal porque hacen cada día mal a todo el gremio de los repartidores. Eso ya es vandalismo, eso es delincuencia. Me da pena porque ya sé que son venezolanos y me da pena, me da vergüenza porque no todos somos así. Piden que exista mayor regulación y una mejor selección de los repartidores. Y eso es a cada rato, me imagino. Eso ya está pasando mucho y ya deberían hacer un filtro. Claro que sí. Por lo menos pedí antecedentes penales, pedí cosas así para que no estén ese tipo de gente trabajando. Desde pedidos ya lamentaron lo ocurrido y aseguran que están recabando los antecedentes para adoptar medidas. Mientras la familia afectada tras haber hecho sus descargos en la aplicación aún no reciben respuesta. Como estamos en época de vacaciones, en muchas playas se han instalado puestos para realizar masivamente test de PCR. Y la positividad en estos testeos en las últimas horas alcanzó un 13,61%. La autoridad sanitaria confirmó hoy 13.674 nuevos casos en el país. Y el llamado sigue siendo evitar exponerse y respetar la salud del otro. Nuevamente las cifras preocupan. 13.674 nuevos casos durante las últimas 24 horas en el país. Manteniendo una positividad que bordea el 13,61%. De ahí, aquí llaman la atención las modificaciones en el manejo de la pandemia en medio de estos picos históricos. No tiene sentido que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de testeo gigante. Y al mismo tiempo estemos permitiendo actividades que contagian a muchas personas en simultáneo. Desde que la trazabilidad fue modificada al concepto de autocuidado, imágenes como esta se han hecho frecuentes. Filas interminables para poder testearse en los TTA. La complicación, el bajo número de exámenes en comparación a las personas que esperan. Pasaron los números como a las nueve y ya después ya hasta ahí nomás llegaron los números. Está mejor que los privados porque no hay cubos, no hay cubos en ninguna clínica, laboratorio. La alta demanda ha provocado el colapso en la salud pública. Muchos, obligados por sus trabajos, se tienen que acercar a estos puntos de testeo por tener contacto con enfermos de COVID. Me mandaron cinco días para la casa del trabajo, entonces tengo que venir a hacerme un PCR, aunque no tengo síntomas ni nada. Entonces a buscar un papel, a ver si lo presento en la empresa para que no me descuenten. Una compañera está con COVID y me pidieron, me lo exigieron en el trabajo. Ya. Entonces por preventivo, es más preventivo. Solo en la región de Valparaíso fueron confirmados más de 1.600 casos. De ahí, hay que el llamado sea a cuidarse. Nosotros como autoría sanitaria hemos reforzado porque sabemos particularmente que nuestra región tiene un elemento que es principal. Es un atractivo turístico que llama a las personas a venir, por lo cual no hemos dejado de hacer todas las medidas necesarias y seguiremos implementando aquellas que se puedan requerir. De igual forma, ante el alto número de contagios que se han registrado en la zona, desde el colegio médico fueron claros evitar exponerse y participar de eventos masivos. Por lo tanto, actividades masivas en lugares cerrados, pésima combinación. Pésimo momento para ir al cine, me van a disculpar las empresas cinematográficas, pero un pésimo momento. Pésimo momento para ir a un mall, pésimo momento para ir a una multitienda, pésimo momento para ir a un restaurante cerrado. Mientras tanto, continuará el despliegue en terreno en el borde costero, sobre todo en esta época estival. Teniendo en cuenta que las últimas medidas sanitarias apuntan a esta nueva normalidad de aprender a vivir con el COVID. Ya se los habíamos adelantado esta noche, después de las noticias, un programa especial de Tolerancia Cero con el siguiente invitado. Este domingo, en una transmisión multiplataforma por Chilevisión y CNN, en exclusiva, la primera entrevista televisiva del presidente electo, Gabriel Boric, en Tolerancia Cero. Las claves de su primer gabinete y sus proyecciones. Domingo, 22 horas, por Chilevisión y CNN Chile. Tolerancia Cero, en exclusiva, con Gabriel Boric. Vamos a hablar ahora de la imprudencia al volante, que vemos todos los días en las calles y que ha hecho aumentar la cifra de accidentes en los últimos años de manera exponencial. Malas prácticas que, según acusan los conductores, son muy poco fiscalizadas por la autoridad. Una bicicleta con motor con dos personas por la autopista. Haciendo piruetas en plena avenida de Puente Alto. Y sí, un motorista transportando un refrigerador. Estas son algunas de las imprudentes maniobras que día a día los conductores realizan o ven por las calles. La falta de empatía con el que está al lado han provocado cientos de accidentes. Más de 80.000 accidentes el 2021, de los cuales casi 1.700 terminaron con resultado de muerte. Lamentablemente tenemos cifras muy negativas. Tenemos, de los últimos 13 años, la mayor tasa de fatalidad. Esto se ha ido presentando, lógicamente, con la tasa de motorización. Eso redunda en que nosotros en las calles veamos mucho más vehículos. Y claro, porque el parque de motos en nuestro país ha ido en aumento exponencialmente. Más de alguna vez un conductor se ha topado con motoristas imprudentes que zigzaguean entre los autos o exceden con creces los límites de velocidad. Hay que diferenciar lo que es un tránsito deportivo para hacer acrobacias y también un tránsito que se va a hacer en la vía pública, que es respetando todas las normas de tránsito que nos va a llevar viendo un lugar a otro. Pero para eso se necesita capacitación, entrenamiento y, por supuesto, educación vial. Y por eso salimos a la calle con instructores profesionales de conducción para motos y le mostramos lo que a menudo se ve en las calles y no se debe hacer. Voy a grabar lo que no se debe hacer ya. Lo que no se va a hacer es que el conejeo va en velocidad. Esto está prohibido. Zigzaguear o conejear en las calles cuando los vehículos están en marcha no se puede hacer porque pone en riesgo la vida no solo del motorista, sino que de todo su entorno. El conductor pueda tener un buen dominio arriba de la moto. No se eliminan los factores externos, que es, por ejemplo, que un automóvil haga un viraje, que el de adelante frene o que se cruce un peatón. Claro, porque los accidentes son totalmente evitables, sobre todo cuando por las calles o autopistas circulan los vehículos autorizados y no las bicicletas con motor, scooter o triciclos eléctricos, que por ahora no están regularizados. Las autoridades deben tomar carta en el asunto cómo internan esos vehículos al mercado porque claramente tienen que ingresar como un ciclomotor, pero bajo qué característica y en este caso la autoridad cuál es la fiscalización que realiza. Por eso la recomendación para quien está al volante y para que no aumenten las cifras de accidente es que siempre se maneje la defensiva. Conducir atento a las condiciones del tránsito con precaución, con empatía, porque voy a poner en riesgo mi salud, mi vida, mi seguridad y la de todo el entorno. La seguridad vial y la fiscalización en las calles son la clave para que escenas como estas dejen de existir en las vías de nuestro país. Un grave problema enfrentan los vecinos de un condominio para funcionarios de carabineros en Estación Central. Llevan seis meses sin ascensores y hace algunos días vivieron una situación crítica con una adulta mayor que tuvieron que bajar de emergencia en una silla desde el piso siete. Dicen que han pedido explicaciones, pero no han tenido éxito. Una señora de 93 años, con tercianas, con fiebre. Gracias a los vecinos tuvieron que bajarla en una silla, más de siete pisos. Primero en brazos y luego con una silla. Esa fue la única forma que encontraron los vecinos para bajar de urgencia a esta adulta mayor. Vive en este condominio fiscal de carabineros ubicado en Estación Central, donde hace más de seis meses no tienen ascensor. Hola, soy Melisa Díaz. Como verán, vivo aquí en el condominio de cuadro verde, 020, y en estas condiciones no puedo bajar. Subimos diez pisos por las escaleras para conocer otro de los casos críticos de la comunidad. Melisa tiene discapacidad y solo puede desplazarse en silla de ruedas. El problema es que durante todo este tiempo ha quedado prácticamente encerrada, ya que le resulta imposible bajar. Es lamentable la situación esta que uno tenga que llegar a esta instancia, porque independientemente que yo tenga médico, que no tenga terapia, una persona debería realizar su vida normal, comúnmente como todo el mundo. Melisa cuenta que ha perdido horas médicas, terapias, y que no puede salir a trabajar como cosmetóloga, que es lo que estudió. Así como ellas, son muchos los que han tenido inconvenientes, pero temen denunciar. Mucha gente tiene miedo de que lo echen de acá, que dicen que si no te gusta mejor te vas. La gente piensa en su familia, dónde se va a ir en caso de que los desalojen de aquí. Entonces, al final como que están atados de mano. Y por lo mismo, otros residentes prefieren ocultar su identidad para evitar represalias. Dicen que han pedido explicaciones porque esto ha implicado incluso aumentar sus gastos. Si uno va a la feria, trata de no comprar muchas cosas por el peso que tiene que subir. El tema del gas también no viene. Y si viene alguna empresa, por ejemplo, el distribuidor le dice no voy, yo le subo el gas, pero le cobro, por ejemplo, 5.000 pesos. Un condominio independiente del tipo condominio, basta que esté acogida la ley de copropia inmobiliaria, el administrador es responsable de mantener funcionando correctamente los ascensores. Si tú tienes malo el ascensor porque no tienes plata, es porque probablemente hubo un mal uso de los recursos del condominio que están definidos por ley. En este caso, la administración está a cargo de carabineros que nos informó que los ascensores fueron reparados, pero que falta que una empresa certifique los arreglos. Esta demora preocupa a los vecinos, más aún ante emergencias como la de esta adulta mayor. Y esta señora hoy día está hospitalizada con una septicemia. O sea, el médico nos dijo nos demoramos un poco más, dijo y ya se muere. Una situación que ya no se puede tolerar. Un serio problema que complica a una comunidad entera que ha tenido bastante paciencia. Hacía varios meses esperando que los ascensores vuelvan a funcionar. Y las siguientes imágenes nos llegan desde Estados Unidos, donde un incendio en la azotea de un edificio en el centro de Filadelfia generó una nube de humo que se pudo ver desde diversas partes de la ciudad. El fuego que salía desde la parte superior de esta torre, en medio de un concurrido distrito comercial, pudo ser finalmente controlado por bomberos poco antes del mediodía. Voluntarios pudieron ingresar a esta estructura para comprobar los daños que finalmente eran solo en la parte superior de la construcción y constataron que no se reportaban heridos. Volvemos a nuestro país con la denuncia de un conductor que dice que fue violentamente chocado por el chofer de un bus del sistema de transporte. Él iba siguiendo a este bus luego de que se diera la fuga después de un primer incidente. Los daños al auto, dice, son millonarios. Acto criminal, el chofer de este bus del recorrido 107 arremete con la enorme máquina contra el vehículo que manejaba Osvaldo Carvajal, quien denuncia que todo fue a propósito. Advierte que al momento de ser impactado por el chofer, él estaba intentando bloquearle el paso tras seguirlo y darle alcance luego de un primer incidente vehicular en el que ambos se vieron involucrados. Yo me paro en el bandejón de los microcos, que se encierra. Lo esperé ahí al tipo. Yo me iba a bajar para grabar toda la conversación con el tipo, ¿cierto? Preparo mi celular, ¿cierto? Lo miro por el espejo y digo, viene. Y lo empiezo a grabar y me choca. Ahí fue, pero donde yo quedé en shock y casi me mata. Yo al minuto que yo me bajo, el tipo me mata. Todo ocurrió este 20 de enero, cerca de las 6 de la tarde, en la comuna de San Joaquín. El conductor del vehículo, que resultó con daños por más de 6 millones de pesos, reclama que tras el primer choque, que habría sido durante un cambio de pista del bus, intentó conversar con el chofer de la máquina para que luego operaran los seguros. Sin embargo, este se habría dado a la fuga, por lo que el afectado decidió seguirlo. Obviamente me separó él, yo me paré al lado para pedirle explicaciones y para ver los daños de mi vehículo y poder hacer efectivo el seguro. El tipo lo primero, la actitud que me mira y me vuelve a echar la micro encima. O sea, ahí empezó todo lo peor de todo. El tipo no paró, seguía, me seguía echando la micro encima como para que yo no lo siguiera o no siguiera detrás. Todo terminó con esta impresionante y cuestionable maniobra y en la fuga del conductor del bus. Conversamos con varios choferes del sistema de transporte público. Advierten que como protocolo establecido por las operadoras y las autoridades, ellos deben intercambiar datos con el conductor y dependiendo de la magnitud del choque, ver si es necesaria la presencia de carabineros u otros equipos de emergencia. Cuando hay un choque menor, yo comunico a la empresa y la empresa nos hace para tomar los datos. Intercambiar datos y ya los seguros son los que se encargan de lo que operan. ¿Considera usted que las empresas, digamos, tienen un buen filtro para llegar a contratar a conductores? La verdad, la verdad, no. No, porque debería existir que sea un cierto nivel académico. Contactamos a la operadora de este recorrido y les entregamos los antecedentes. Indicaron que los evaluarían para tomar medidas. Por su parte, el afectado Osvaldo Carvajal formalizó lo ocurrido con denuncias en carabineros y el Ministerio Público. Mañana el Senado despacharía el proyecto y financiamiento de la pensión garantizada universal. Si la iniciativa logra avanzar, la Cámara podría despacharla el miércoles y los pagos comenzarían en febrero. La siguiente nota cuenta todos estos pasos que le quedan a la tramitación. Una semana decisiva tendrá el proyecto de pensión garantizada universal en el Congreso, porque los 185 mil pesos para los pensionados podrían ver la luz. Es que este lunes la Comisión de Hacienda del Senado revisará los últimos detalles de la iniciativa y luego comenzará la discusión en sala durante la tarde, instancia citada hasta su total despacho. Es un esfuerzo que debemos hacer entre todos. Y es por eso que esperamos que este día lunes el Senado y este día miércoles la Cámara de Diputados dé una tremenda noticia para los chilenos y las chilenas. Una noticia que podría llegar esta semana. Sin embargo, el proyecto aún puede verse entrampado por el punto que más ha generado discrepancias en el Congreso, el financiamiento. La reforma no está financiada, digamos las cosas como son. Hoy día con lo que se ha aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado, en el término de una serie de exenciones tributarias y la mayor fiscalización, técnicamente o teóricamente lo que se va a financiar son los dos tercios del valor de la reforma. Y hay un tercio del valor de la reforma que no está claro dónde va a salir. Es que el texto ya fue revisado punto por punto en la última sesión, con indicaciones para aprobar el IVA a los servicios y un nuevo impuesto a los bienes de lujo, como yates, aviones, helicópteros y autos con tasación fiscal de más de 40 millones de pesos, lo que quedó pendiente para la revisión este lunes. Dos tercios se van a financiar con estas modificaciones tributarias. Y el tercio es lo que ya estaba destinado para la reforma previsional. Es muy importante que el país recupere su capacidad de crecimiento de la economía. Será el desafío del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que la PGU tendrá un costo fiscal de 0,98% del PIB, por lo que la recaudación permanente, el uso de las provisiones y del programa financiero permitirán que se puedan mejorar las pensiones. El día lunes, o sea mañana, tenemos que ir al Senado y esperamos que el Senado durante la tarde ratifique la PGU y por lo tanto pase a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados el día miércoles debería ser nuevamente aprobada. Es el deseo que reitera el gobierno para que cerca de 2,4 millones de jubilados comiencen a recibir sus pagos en febrero. Están muy bajas las pensiones, entonces sería bien que aumentara las pensiones para los adultos mayores. Hace falta, de todas maneras. Recibo 106.500 pesos de jubilación y trabajé 35 años. Nos conviene a todos los pensionados. ¿No alcanzan las pensiones? Hoy día no, es difícil. Una ayuda que pide la ciudadanía y que reemplaza el actual PIRAR Solidario en un beneficio permanente para los mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable del país. A partir de la tercera semana de febrero puede empezar a pagarse y mejorar las pensiones a más de 2.400.000 chilenos. De ahí la importancia, también de ahí el tiempo que se demoró en tomar esta decisión de la búsqueda del financiamiento, pero creo que se llegó a un muy buen acuerdo. Pueda en esta semana tramitarse ese proyecto de ley y llegar a un acuerdo donde permita un financiamiento sostenible, donde no genere un déficit fiscal o una irresponsabilidad fiscal para el próximo gobierno encabezado por el presidente Boric. A pesar de las discrepancias, este lunes se espera concluir la revisión y que la PGU siga avanzando para que comience a pagarse en febrero. Luego de que se dieran a conocer los nombres de los próximos ministros, quisimos saber cuál será la principal tarea de Iskia Sitches, que va a asumir en marzo el Ministerio del Interior, lleno de desafíos. Se va a transformar en la jefa del gabinete y también va a estar a cargo de la agenda de seguridad. El conflicto en la macrozona sur, el control del orden público y la migración en el norte de nuestro país son algunos de los temas prioritarios que deberá enfrentar. Un gobierno ciudadano cercano y que escuche a la gente. Eso es lo que ha planteado el presidente electo Gabriel Boric y es lo que les ha pedido a sus ministros. Y él ha dicho que será el primero en cumplirlo. Lo hemos visto en La Moneda Chica y este sábado al ir a buscar un pedido de comida de civil junto a sus escoltas, promover el diálogo y escuchar estándares que también se ha propuesto quien asumirá en interior, la doctora Iskia Sitches. Un par de días han pasado desde el nombramiento de los ministros y la atención se ha volcado al rol que cumplirá la expresidenta del Colegio Médico como jefa del gabinete. Yo creo que ha mostrado con crece la capacidad de liderazgo, de convocatoria, de claridad y lucidez que manifiesta en cada una de sus intervenciones y estoy seguro que Iskia iba a poner todas sus capacidades al servicio de que nuestro programa pueda ir avanzando, tanto en lo legislativo como también en lo administrativo y decisiones que se toman por parte del Ejecutivo. Tenemos aquí cuatro años en donde no podemos legitimar la violencia y será el rol que Iskia Sitches tendrá que cumplir. No puede seguir legitimando como lo hizo en campaña a aquellas organizaciones violentas sino que tendrá que enfrentarla. Las prioridades de su cargo, aparte de su rol político, serán encargarse del orden y la seguridad. Iskia Sitches ya fijó sus prioridades. Una de ellas es buscar una solución al problema de la macrozona sur con especial atención a la Araucanía. Hace algunas semanas sus declaraciones de estar dispuesta incluso a conversar con la CAM para llegar a la paz social fue foco de críticas aunque con el paso de los días no todos están en desacuerdo. Es una condición sineguanona mi juicio para el diálogo que a lo menos el grupo que está practicando la violencia, el terror, el crimen, el delito si quiere sentarse a dialogar, deje la salva. Mire, si usted hace un diálogo para te poner primero a la violencia y deja fuera a todos los que creen en la violencia, entonces ¿con quién va a dialogar? Esa es la pregunta. O sea, los diálogos entre convencidos nos sirven mucho. Reconoce que en su nuevo rol debe garantizar que no existan más víctimas en la zona y que el planteamiento no solo quede en el discurso y su llamado es convocante a todos los grupos sin estado de emergencia en la zona. Para el futuro gobierno la militarización incrementó la violencia y plantea que deben buscar soluciones nuevas. Su capacidad para controlar el orden público también está bajo la lupa. El ejemplo que siempre sale a la luz son las manifestaciones en el centro neurálgico de la capital y pidió empatía a quienes protestan por demandas que a su juicio son necesarias. Vamos a pedir siempre, como lo hemos hecho tanto a este gobierno y especialmente al próximo, en que tenemos esperanzas de tener un mejor trabajo en términos de seguridad, de orden público, de resguardo de los vecinos y vecinas, vamos a solicitar sin duda al Ministerio de Interior articularnos, trabajar en conjunto y que puedan brindar una mayor seguridad y protección para la ciudadanía. Una agenda de seguridad que reconocen al interior de la futura administración les ha costado asumir, pero que ahora esperan poder relevar, demostrando resultados concretos en materias que podrían serles incómodas. Nosotros desde el mundo de la izquierda hemos a veces regalado el tema de la seguridad al sector conservador de nuestro país, creyendo que es una agenda propia de ese sector y no lo ves. El tema de la seguridad es una preocupación de todos y todas. Sabemos que tenemos que empezar a relevar nuestra perspectiva de seguridad. Otro tema que está en la agenda prioritaria de Sitges es el de la migración, donde aseguró que continuarán las deportaciones de quienes tengan antecedentes penales, pero con estricto apego a los derechos humanos. Con graves quemaduras en sus pies quedó un niño de apenas un año que empisó soda cáustica que había sido derramada por una planta de esbal en una playa en el Quisco. El niño iba descalzo al momento del accidente y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro asistencial. La familia no descarta iniciar acciones legales en contra de la empresa. Con mi hijo vinimos a la playa de acá, a la playa Angarroa del Quisco, y cuando nosotros ya nos íbamos a retirar de la playa, íbamos subiendo. Era una tarde como cualquiera de veraneo que Alejandra disfrutaba con su hijo en el litoral central. Un rato en la playa y de vuelta a la casa. Una rutina tan común que terminó con su hijo con graves quemaduras. Ibamos caminando, de repente le miro los pies que se los había mojado. Miró hacia atrás y había como un charco de agua, entonces yo lo vi como agua. Pasaron dos minutos y mi hijo se puso a gritar, pero así, desesperadamente. Y cuando le reviso los pies, el niño tenía sus pies quemados. O sea, automáticamente a él se le pusieron negros, con rojo. O sea, una herida súper grande. Lo que vino después fue una pesadilla debiendo acudir de urgencia a un centro asistencial para ver las lesiones que tenía el menor en sus pies. Una situación de extrema gravedad y riesgo para quienes viven en las cercanías de este lugar. El dolor, o sea, que tiene que él sentir debe ser tremendo. Que yo digo que a lo mejor hasta uno como adulto, uno se quema con aceite, con un sartén un poquitito y a uno le arde. ¿Cuánto más serán los pies de un bebé, de un niño, que está en pleno desarrollo? Bueno, nosotros hoy día vinimos a ver el lugar nuevamente de donde ocurrió el accidente. Y nos percatamos que hasta el día de hoy no han puesto ninguna demarcación o algún cartel donde indique que esta es una planta de tratamiento de esval. El hecho ocurrió en esta planta de tratamientos de olores que usa este compuesto químico de soda cáustica, según informó Esval, y que por razones que se investigan quedó esa traza de esta sustancia peligrosa en el sector. Lamentamos profundamente la situación ocurrida. Desde que tomamos conocimiento de los hechos hemos estado en contacto con los padres del menor, con don Claudio y doña Alejandra, para brindarle el apoyo necesario y estar al tanto de la evolución médica. El evento ocurrió el pasado miércoles en una instalación de aguas servidas cercana al borde costero. Que a lo mejor este sector del Quisco pueda ser cerrado, porque realmente si es una zona peligrosa lo puedan cerrar. Segundo, la persona que realizó el trabajo es totalmente descriteriada. Entonces es una cosa de sentido común. Yo no voy a dejar un ácido así de fuerte, que era soda cáustica. Yo recién el día del lunes voy a saber realmente el diagnóstico de mi hijo y cuánto tiempo va a tardar su recuperación, su rehabilitación. Claro, nosotros estamos esperando a ver qué nos dicen en cuán y qué en el día lunes, el tratamiento que el niño tiene que seguir y para presentar lo que corresponda legalmente con Esval. Acciones legales por lo que consideran una irresponsabilidad que pudo traer consecuencias aún más graves en el menor y otras personas que a diario pasan por este sector, que deriva en la playa que a diario visitan en la comuna del Quisco. Desde Coaniquem se mostraron preocupados por este tipo de sucesos. Acá la quemadura puede no ser tan profunda porque el material puede estar diluido, pero igual es una responsabilidad que exista este tipo de materiales fuera de la empresa. Por tanto, aquí obviamente que hubo un descuido. Un hecho que preocupa y que pudo ser completamente evitable, dejando a este niño del Quisco en estas condiciones. Hay una iniciativa municipal que va a permitir a los vecinos más vulnerables pagar casi la mitad del precio de un cilindro de gas respecto al valor comercial. El proyecto corresponde al municipio de Chillán Viejo, en la región de Ñuble. Un programa que surge además en medio de una álgida discusión legislativa para regular el mercado del gas. Vale 20 mil, casi 21 mil pesos. En estos mismos momentos de comprar el gas para la ducha que no tengo. Sí, ¿y qué le vamos a hacer? Sin duda ha sido un dolor de cabeza para miles de familias en nuestro país en el último tiempo. Elevados precios del gas que impactan fuertemente los bolsillos y el presupuesto mensual lo viven así en Santiago y también en regiones. Aquí está saliendo 21,500, el de 15. Aquí a mi distribuidora, a mi jefe, el gas le llega al mismo precio costo y él lo tiene que vender así porque no tiene ninguna rebaja. Es lo que ocurre en la ciudad de Chillán Viejo, en la región de Ñuble, donde los precios también han ido a la alza por un cilindro de gas. Un escenario que debería cambiar a partir del primero de febrero, gracias a una iniciativa municipal que promete entregar a los vecinos el precio más barato de Chile. El mecanismo es sencillo, un buen valor en la adquisición, un subsidio municipal y hoy día estar anunciando que en Chillán Viejo un cilindro entre 23 y 28 mil pesos, depende de la zona, lo pueden obtener a 12.100 pesos. 12.100 pesos el valor por un cilindro de 15 kilos, quienes podrán recurrir al beneficio. El trámite se hará acorde al registro social de hogares, el valor mencionado es para quienes estén inscritos y sean parte del 70% más vulnerable. Si están dentro del 80% más, el valor final será de 13.200 pesos. Se trata de un ahorro cercano al 50% del valor comercial. Bien, porque hay que ya, una vez por todas, llegar a los precios que realmente deberíamos comprar los consumidores. Las familias de acá son realmente vulnerables en Chillán Viejo y esto viene a ayudar bastante en el bolsillo de que no chillan lejos. El programa social está orientado específicamente a las familias de Chillán Viejo, un cofinanciamiento para acceder a un mejor valor. El trámite debe realizarse a través de la oficina de asistencia social del municipio. Será anual y dependerá del consejo municipal extenderlo. Las familias que tienen hasta cuatro habitantes, un cilindro al mes. Los que tienen de cinco y más, dos cilindros al mes. Iniciativa que surge en medio de grandes discusiones en el Congreso. Por un lado, la idea de autorizar a los municipios para distribuir y comercializar gas licuado a precios justos, lo que ha generado rechazo por parte de la derecha. Al igual que los esclavos defendiendo el amo, algunos defienden la usura de estas transnacionales que tienen hasta el cuello millones de chilenas y chilenos. Otro de los proyectos es el enviado por el gobierno tras conocerse el informe de la Fiscalía Nacional Económica que concluye que gas coabastible, lipi y gaso no participen en la distribución del gas licuado. Algida discusión legislativa donde se busca regular la industria y que aumente la competencia mientras surgen alternativas. Sabemos que hay distintos municipios con distintos recursos y que son muy distintas las realidades. Entonces creemos que tenemos que aportar a que el vecino tenga beneficio para comprar a menor precio. Desde la Asociación de Municipalidades apuestan por una solución en el corto plazo. Por ello han adquirido convenios con 12 de las principales compañías con descuentos para los consumidores. Un beneficio para el bolsillo que resulta vital en medio de estos tiempos cuando hemos visto que el precio del gas ha subido un 92% desde el año 2010. Nuevamente el exceso de velocidad fue protagonista de un peligroso accidente en Estación Central. Un auto perdió el control cuando dobló por la Alameda y se volcó. Afortunadamente no hubo víctimas fatales ni heridos. A pesar de que el automóvil pasó por encima del bandejón central y quedó detenido en la otra vereda. Este camión tres cuartos venía subiendo por Matucana a excesos de velocidad cuando al llegar a la intersección con la Alameda perdió el control del vehículo el cual se volcó sobre el bandejón central y quedó detenido en la calzada contraria de la avenida. Según la información dada por carabineros, el conductor se dio a la fuga. Abuseo de velocidad, abuseo de velocidad, quién sabe si vendría ebrio o qué cosa. Ya es precaución de cómo agarrar esa velocidad, teniendo un semáforo de cruce aquí y uno se pare. Encuentro que igual es con abuso de confianza igual en la noche, por eso lleguen y sobrepasan los límites. No hubo víctimas fatales ni heridos tras el accidente. Eso afortunadamente tomando en cuenta que en el bandejón central hay una ciclovía y además personas viviendo en carpas. Es injusto, es injusto estar durmiendo así, es un peligro y uno corre toda la responsabilidad de todos, como los carros, como la gente. En el día y en la noche la hora que pase siempre va a tener sus riesgos, porque aquí como ves está lleno de carpas, hay gente, hay personas, hay niños jugando. Todas las carpas aquí, el exceso de velocidad, es imposible incluso para los ciclistas, es súper peligroso. Impactante imagen que da cuenta del peligro de andar a exceso de velocidad. Eso observamos que era un vehículo de carga menor, que normalmente no tienen tantos sistemas de seguridad como airbag u otras cosas. Por lo tanto, a grosso modo, lo que se ve en el video es que el principal detonante, el principal error es el exceso de velocidad. Las consecuencias de conducir a exceso de velocidad están catalogadas dentro de una de las situaciones más graves a nivel mundial. La causa de muerte por accidente es una de las 10 más importantes en el mundo según la OMS. Entonces, para evitar lo que ven las imágenes, las recomendaciones son manejar a la defensiva, no usar el teléfono celular mientras conduce y respetar los límites de velocidad. Hay un tema muy preocupante que tiene que ver con el precio de los alimentos a nivel internacional que llegó a su nivel más alto en la última década, algo que también estamos viendo en nuestro país. Un 28% más caros están los productos alimenticios en todo el mundo. Y si uno mira el detalle, gran parte de ellos coinciden con las salsas que hemos visto en Chile, pero no todos. Así de rápido se le fue el dinero en esta feria a Cecilia y Gladys. Nosotros con 20 mil pesos el año pasado comprábamos el carro lleno y veníamos con dos bolsas cada una. Ahora mira. A ver, muéstrame. Mira, cebolla, guinda, poroto, eso, nada más. ¿Y ahí gastó cuánto? Aquí gastamos como 20 mil pesos. 20 mil pesos que duraron nada y ocuparon poco espacio en el carro de Cecilia. El encarecimiento de los alimentos no es un misterio ni tampoco algo que afecte solo a los chilenos. Según Naciones Unidas, el precio de lo que comemos aumentó internacionalmente de manera significativa durante 2021, llegando a un 28% de incremento sobre lo evidenciado en 2020. Este fenómeno se da principalmente por dos razones. Uno, la alta demanda de importaciones de alimentos y también por la escasez en la cadena de suministro de los países productores. Su nivel más alto en la última década alcanzaron durante 2021 los alimentos a nivel internacional, por ejemplo, el maíz y el trigo, que subieron en cerca de un 33%, los lácteos en un 17% y las carnes en un 12%, cifras que incluyen, por supuesto, a lo que ocurre en nuestro país. ¿A cómo tiene que hacer el...? A 4, 1, 3 por mil. ¿3 por mil? Esto está ya, estamos, un precio más razonable. Chile está caro, o sea, hablemos globalmente, está muy caro Chile. Nosotros venimos de la Conde Baracá, por ejemplo, llevamos melones, llevamos chorro, y el chorro está barato, está a 5 mil, ahí hay un buen precio. Pero un poquito más acá, hay un puesto que está a 2 mil, unos chorros más chiquitos. Entonces, uno regatea un poco. En Chile, cerramos el 2021 con un 7,2% de inflación. Solo el ítem alimentos, del IPC, tuvo un alza de 5,5. Entre los productos que más vimos subir están las carnes, el café, el pan, y a pesar de tener una extensa costa, los alimentos provenientes del mar. Me llama la atención que el pescado sea tan caro, siendo nosotros productores de pescado. ¿Generán hacer una paila marina o algo, un mariscal? Claro, no, es muy difícil, es muy difícil. Según los índices de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que pasó con el arroz es distinto. Internacionalmente mostró un retroceso en su valor de un 4%, aunque en Chile, según el IPC, registró en diciembre un alza de 7,5% respecto a los 12 meses anteriores. Más allá de esa diferencia, lo que pasa en la canasta de alimentos en Chile respecto de otros países es similar a un encarecimiento histórico. Gran parte, más del 60% de la carne que se consume en Chile es importada, y por lo tanto el precio internacional de la carne que el año pasado, según la FAO, se elevó en 12%, va a repercutir en los precios internos. La recomendación entonces es a cambiar el menú y priorizar preparaciones o comidas con productos que no hayan subido tanto de valor, como las legumbres secas, las pastas, la leche en polvo o la carne de pavo. Esto porque 2022 viene siguiendo una línea similar a 2021. Con una escasez de la cadena de suministros y además viene acompañado por problemas climáticos en estas regiones productoras. Cómo evolucione la pandemia y las nuevas variantes serán claves para estabilizar de una vez los precios de lo que comemos en Chile y en el mundo. Cerca de 4.000 personas fueron detenidas durante el 2021 por ocultar las placas patentes de sus autos. Una cifra récord respecto a otros años y que da cuenta de personas que buscan evitar pagar las autopistas concesionadas, pero además delincuentes que utilizan vehículos evitando de esa manera ser reconocidos. Los usan muchas veces para asaltar o para cometer otros delitos. ¿Qué hace la autoridad para controlar estos hechos? Lo vemos en el reportaje de Benjamín Contalva y Efraín Leiva. Robos de autos en cerronas por tonazos, asaltos a transeúntes en los denominados abordazos, delitos que tienen como característica común la utilización de vehículos sin placas patentes por parte de los delincuentes. Algo que en el último tiempo se ha vuelto mucho más común de lo que parece. Según las autoridades existen dos razones claras para que los conductores oculten las placas patentes y aquí la primera de ellas. Probablemente ya se está imaginando por qué este hombre está sacando las patentes de su auto. Si tiene razón, está a solo metros de ingresar a una autopista concesionada. Su idea, evitar el pago de taxa, estima que diariamente circulan cerca de 40.000 vehículos sin identificación por las autopistas. A ver, efectivamente se ha producido en el último tiempo un aumento de los vehículos que circulan sin patentes. Estamos todavía en cifras bajo dos dígitos, pero sí preocupantes. Estamos del orden del 6% de los vehículos que circulan en las autopistas con tax, que tienen el sistema con tax sin patentes. Una situación que es preocupante, sobre todo en el contexto de la seguridad, tema del cual profundizaremos más adelante. Pero ahora vamos a las cifras. Durante 2021, más de 10.000 infracciones se cursaron por faltas en las placas patentes, ya sea por no tenerlas u ocultarlas. De esas infracciones, casi 4.000 personas fueron detenidas. Las regiones donde más se dieron estos casos fueron la Metropolitana, Bio Bio y Araucanía. Esta mala práctica ahora también se puede apreciar en buses interurbanos, camiones y otros servicios de transporte en general, que dependen de una empresa privada y que también recurren a este ilícito de ocultar las placas patentes. Vehículos de empresas que también ocultan sus placas, en este caso ya lo veíamos, para evitar el pago de los peajes, pero además, escuche bien, si usted es víctima de un choque por parte de ellos, no tendrá la posibilidad de perseguirlos penalmente. Sin embargo, vamos más al fondo, vamos a la seguridad, a lo que le importa a la ciudadanía. Para entrar en ello lo haremos con una frase. Lo normal es que un vehículo sin patente, como decimos nosotros, vehículo sin patente, peligro inminente, es lo más probable que esté buscando cometer un delito, porque por algo está ocultando su identidad. Ocultamiento de placas patentes de la identidad del vehículo, que siempre será por alguna razón. Entre los delitos más cometidos en el último tiempo, como los robos de autos a través de distintos métodos, el mayor porcentaje se realiza con vehículos sin su identificación o con ella adulterada. Nosotros como subsecretaría, hace ya un tiempo largo, que hemos tenido una preocupación y una ocupación por este fenómeno, porque sabemos que muchas veces estos vehículos están vinculados con algún delito posterior, por ejemplo, el delito de encerronas o de portonazo. De hecho, la autopista Vespucio Norte ha identificado al menos tres puntos denominados calientes, donde se producen la mayor cantidad de robos de autos concentrados. Todos ellos tienen relación con enlaces de autopistas. El primero, el tramo que se da entre el nudo de Quilicura y la carretera general San Martín, con 25 encerronas en el último tiempo. Al respecto, tenemos una acción focalizada en conjunto con Carabineros de Chile, tanto al alero del Plan 5, Plan Antiencerrona, que llevamos adelante, como con el Departamento de Tránsito, de realizar precisamente fiscalizaciones de vehículos que circulen o sin patente o con ella adulterada, falsificada o de manera oculta. El segundo de ellos, la Ruta 68 con Vespucio Norte en Pudahuel, donde en el último tiempo se han registrado 14 encerronas. El tercero, el tramo entre Costanera Norte y el nudo de Quilicura. Nueve encerronas lo sitúan como uno de estos puntos conflictivos, por ello Carabineros ya está trabajando. En estos momentos, Carabineros de Radio Patrulla se encuentran realizando una fiscalización para determinar si aquellos vehículos que andan sin sus placas patentes están cumpliendo o no con la norma, y aquellos que incluso puedan portar placas adulteradas. En este sector industrial de la comuna de Quilicura, en donde están concentradas este tipo de faltas. Fiscalización de Carabineros que siempre deja más de algo. ¿Puedo poder poner sus placas patentes? Sí, es verdad. Es que me lo hacen en la vega los muchachos, como se retiraron, pero yo hoy día la pongo sin falta. Si estoy aquí es Javier Cortés, no vamos. Claro, pero me entiendan lo que usted está cometiendo una falta, una infracción al tránsito. Sí, estoy claro con eso, porque es como adulterar la documentación. Estaba claro que cometía una falta, prometió poner sus patentes ese mismo día. Al menos las tenía y el auto no presentaba nada extraño, por ello se pudo oír con una advertencia. No hacía otro conductor que se dio a la fuga, aunque no le duró mucho. Pero volvamos a la fiscalización a quienes no portaban patentes. Como es sabido, los autos nuevos pueden no portarlas máximo por cinco días. Sin embargo, hay una salvedad, nunca es malo saber qué dice la ley. Hay un plazo establecido por ley para inscribir un vehículo en el registro civil para obtener sus patentes. Sin embargo, hay una salvedad con respecto a eso y es que el vehículo tiene esa guía de despacho, factura, para transitar desde el domicilio, desde donde compra el vehículo y viceversa. Sería solamente para realizar trámites esenciales para su obtención de la placa patente. Así lo sabía este joven, también transitaba sin patentes, aunque tenía clara la ley. Además de ello, incluso sabía que en medio de la pandemia se dio una prórroga y razones de peso tenía para aún no instalarlas. Ah, porque es un vehículo nuevo. Todavía no tengo que ir a buscar las patentes. Bueno, estuve con COVID y tengo que ahora ya me levantaron la cuarentena y ahora las voy a retirar. Razones de peso avalado incluso por la ley. Sin embargo, ya lo decíamos, hay quienes tienen otras razones, otros motivos. Esa situación también no ha generado la mayor control o la fiscalización de los vehículos, porque muchos de los delincuentes, para que no sean identificados, para que testigos que presencien los delitos, no alerten a la policía de que ese vehículo en particular, con esa placa patente, fue la que ejecutó la comisión del hecho delictual. Lo que lógicamente permitiría a nosotros ubicarlo con mayor rapidez. Mucho cuidado entonces, porque si no porta sus placas patentes, podría incluso ir a la cárcel. Ya lo escuchamos y quedó claro, auto sin patente, peligro inminente, las razones, ya las vimos. Una de las cosas que más se busca en verano es el aire acondicionado. Refresca las tardes calurosas y nos permite también disfrutar de actividades familiares cuando en la casa hace demasiado calor. Bueno, hay equipos modernos, inteligentes, que a muchos les han cambiado la vida. El amor está literalmente en el aire, pero de la puerta de su casa para adentro, porque en verano los días de calor son insoportables y en el frío invierno no están ganas de estar acostado, pero esas sensaciones van quedando atrás. Es rico tener algo que te mantenga la temperatura adentro cuando hace frío afuera. Tú llegas a un ambiente fresco y todo eso, siente uno más en confort. Que haya algo que uno lo programe y que se pague solito. El aire acondicionado, querido por muchas personas por la utilidad que tienen toda época del año, pero hay ciertas características no muy gratas como la peligrosa ráfaga de aire que producen enfermedades. Eso está cambiando. La diferencia que hace con los aire acondicionados tradicionales, del cual cambiamos, es que la distribución del aire de una manera mucho más pareja no es ese típico chorro de aire acondicionado que te llega y que terminas prácticamente enfermándote. La tecnología Windfree permite tener una unidad interior con microagujeros, 23.000 microagujeros que te permiten enfriar sin molestar ráfagas de aire. Entonces tú puedes poner la mano cerca del equipo, siente que está enfriando, pero tú no sientes bien todo en contacto con la piel. La fachada y la arquitectura del hogar al momento de instalar un aire acondicionado siempre es un tema porque muchas veces varias de estas cajas desequilibran la armonía del hogar. Las nuevas tecnologías permiten que una sola caja exterior pueda alimentar hasta cinco aires acondicionados, mejorando sobre todo el consumo energético. Es un equipo que es menos invasivo con la arquitectura, menos invasivo con el espacio o lo usa de manera mucho más eficiente. El mito de no adquirir uno de estos equipos en verano o en invierno porque son muy gastadores también llegó a su fin. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, el aire acondicionado con tecnología Inverter, es decir, que trabaja a una velocidad constante, es más ahorrativo respecto a otra calefacción. El estudio indicó que al usar ocho horas diarias de un espacio de 57 metros cuadrados, al mes saldría cerca de 20.000 pesos, siendo la más conveniente, pero usar una calefacción con gas licuado podría llegar a costar hasta 42.000 pesos. Genera beneficios económicos por el tema energético, consumen menor corriente y también beneficios de arquitectura y beneficios muchas veces de instalación y factibilidad. Un equipo que por espacio muchas veces se convertía en un objeto invasivo, ahora se aprovecha mucho mejor. Tener un aire acondicionado en la casa o en el trabajo con estas temperaturas se vuelve prácticamente un romance de verano. Samsung presentó Tecno Noticias. Por primera vez y de manera exclusiva, conversaron con Televisión Noticias los padres de la joven enfermera muerta al ser chocada por un delincuente que iba huyendo de carabineros. Exigen justicia por su hija, pero además piden que hechos como estos no vuelvan a ocurrir, porque ella no es la primera víctima inocente que muere en una persecución policial. El reportaje es de Efraín Leiva. Fue una colisión de alto impacto. Hubo un vehículo aproximadamente a 60 y el otro a 100 y más. Y mi hija era lo más lindo que teníamos aquí en la familia. No sé, esta lacra, estos cabros, esta gente que anda matando en la calle. Vinieron los carabineros y aquí nos avisaron las vecinas y yo no creía, no creía. Esta tragedia que conocimos el día de ayer, tú lo mencionabas y lo describías ahí muy bien, esta joven en técnico en enfermería de 32 años falleció. La fallecía Ana Luisa Guzmán Contreras, la técnico en enfermería, muerta por un delincuente que venía a Carabineros en persecución de este delincuente que robó un auto y me mató a mi hija. Miércoles 29 de diciembre, una fecha que será imposible de olvidar para esta familia. Ana Luisa Guzmán Contreras cumplía 32 años esa misma madrugada, casi como una trágica coincidencia del destino. La joven perdió la vida a manos de un delincuente que huía de Carabineros tras robar un auto. Le canté el cumpleaños feliz por teléfono y me dijo, papito te amo. Es con lo que yo me quedé hasta ahora último. El papito te amo. Sin saber que al otro día ya no le iba a dar más. Cuando me contaron me viene desecho en vivo, desecho, mataron a un padre por dentro. Sufrimiento que a menos de un mes de ocurrido los hechos ha sido imposible de dejar. Sin embargo, la familia de Ana Luisa lamentablemente no es la única. Decenas de personas han sido víctimas de delincuentes que a su paso solo dejan dolor. Por ello, los protocolos de Carabineros han ido evolucionando. De hecho, la palabra utilizada ya no es persecución, sino seguimiento controlado. Y en estos hechos confluyen muchos participantes. Tanto la central de comunicaciones, para entregar la información oportuna a los dispositivos que se van acercando al lugar y quienes en definitiva van a ejecutar la acción del seguimiento y finalmente lograr la detención de los individuos. Por ello, los uniformados dicen realizan una evaluación previa antes de comenzar cualquier seguimiento. Si es un delito grave, si es un hecho de carácter flagrante para poder lograr la detención de los autores, que principalmente son los sujetos que intentan huir del personal policial. Y también se toman las consideraciones como características de las vías donde van estos sujetos huyendo. Con qué finalidad poder evitar que personas que no tienen nada que ver con el procedimiento policial se vean afectadas. Hace solo un par de días veíamos un vehículo huyendo de seguridad ciudadana de Maipú. Sin importarles nada ni nadie a su paso, terminaron chocando con un auto estacionado. Afortunadamente no hubo más que daños materiales. Nosotros estábamos durmiendo en la casa y sentimos un golpe. Al bajar nos dimos cuenta que el auto estaba chocado. Imagino que mucha impotencia. Impotencia porque sí, es un vehículo que se daña en medio de transporte de uno. Así que, pero más que eso, por lo menos no pasó nada grave. Y este joven lo señala con claridad, pese al daño material, dice sentirse aliviado porque nada más grave ocurrió. Es que de haber estado alguien en medio del camino de estos sujetos, probablemente otra historia se estaría contando. Por ello, expertos llaman a estar siempre atentos. Lo principal, tal como lo estamos señalando, es estar siempre atentos. Sabemos que es disminuir la velocidad. Ojalá buscar un lugar seguro donde aparcar. Puede ser muy pegado a la acera. Y si no, lógicamente desviarme de la ruta de persecución. Eso es fundamental. Y en cuanto a las responsabilidades, dice una abogada, podrían dividirse en dos. Comencemos con las lesiones que puede provocar una persecución a inocentes que se crucen con ella. La responsabilidad penal por ese accidente, me refiero a las lesiones que se ocasionan en persona, o eventualmente a un cuasi delito de homicidio si resulta una persona fallecida, eso es solo responsabilidad del conductor del vehículo, porque esta responsabilidad penal es personal. Y las denuncias por los daños provocados en otros vehículos podrían incluso ir en contra del dueño del autorresponsable. Por ello, la importancia de denunciar de inmediato al ser víctima del robo de su vehículo. Si tú haces la denuncia a tiempo, denuncias el robo de tu vehículo y con posterioridad se ocasiona un accidente, un atropello y hay consecuencias de daños, tú no vas a responder por esos daños. Entonces, por eso es importante que las personas hagan en forma inmediata las denuncias cuando se enfrenten a esta situación. Para evitar todo esto, ya lo decíamos, existen protocolos y evaluaciones en el momento por parte de carabineros. Los elementos visuales y sonoros son claves para que así el entorno sepa de una emergencia y pueda actuar con precaución. Siempre carabineros tienen que seguir un protocolo en estas persecuciones, donde por un lado tiene que combinar el combate del delito, intentar detener a las personas que han cometido ilícitos, pero siempre tomando todas las precauciones para el resguardo de la integridad de las personas que puedan estar en la ruta de escape de los delincuentes. Pero si existen situaciones adversas que pudiesen poner en riesgo tanto la integridad física del personal policial como de terceros que son ajenos a este hecho, la persecución o el seguimiento termina en ese instante para poder evitar cualquier hecho que tengamos que lamentar. En la mayoría de los casos la responsabilidad es de los delincuentes. Aunque ya lo sabemos, poco les importa el dolor que ocasionan las familias que destruyen para ellos, es un detalle en su afán de escapar. Para las familias claramente no es así. Fue una colisión de alto impacto, hubo un vehículo aproximadamente a 60 y el otro a 100 y más. Desgraciado es que no tiene conciencia con el resto de la gente que es normal, trabajadora. Lo único que hacía mi hija era trabajar, salvar vidas. Trabajar, salvar vidas es lo mismo que los llevó a recibir un premio por parte del Hospital Salvador donde Ana trabajaba. Póstumo homenaje que llena de orgullo a sus padres entregado por la directora del Centro de Salud. Y dijo, voy a ser una excepción, dijo, porque ella se lo merece y le entregó esta medalla de honor que se lo dan solamente a las personas que cumplen 30, 40 años de servicio y a los directores, gente que realmente se lo merece. Así que para nosotros es un olor que no hayan entregado esto, que es un símbolo que se lo dan solamente a los mejores. El orgullo de sus padres, la enfermera que ayudaba a salvar vidas, la misma que le fue arrebatada por un sujeto que no se preocupó de nada más que burlar la acción policial y que tras los hechos incluso terminó pidiendo disculpas. Por necesidad, robé el auto. Pero te diste cuenta lo que hiciste, ¿no? Que mataste a una persona inocente. ¿Qué le dices a la familia? Que me perdone, por favor. El dolor que tengo yo lo deben tener todas las demás víctimas que han pasado por lo que estamos pasando nosotros. Y ese delincuente que sale pidiendo perdón no tiene perdón, amigo, porque a los 17 años ellos ya saben lo que hacen. Ellos ya saben lo que hacen, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué perdón le puedo darle yo si me quitó lo más hermoso que tengo? Y él sigue vivo. Ana Luisa, un amigo que la acompañaba y el conductor del auto donde iba, hicieron todo bien. La joven sabía que en la celebración podía beber, por ello tomaron un taxi. Nada pudieron hacer frente a la loca carrera de un asaltante. Con todos sus recuerdos, no quería creerla, no quería creerla. Así que yo no tengo palabras para describir el dolor que tengo en mi corazón. Fue terrible ese día, amigo, de haber celebrado su cumpleaños y haber partido el mismo día de su cumpleaños. Eso sí que es terrible. Fecha de cumpleaños que desde ese día se transformó de una celebración en un dolor que llevarán por siempre. Por ello solo exigen una cosa. Justicia para todos los que están pasando lo que estamos pasando nosotros. Justicia porque estos muchachos salen y salen más malos. Y van a seguir haciendo daño en la calle. Nosotros pedimos solamente con mi familia y todos sus amigos justicia. Que se haga la verdadera justicia de una vez por todas. El responsable de la muerte de Ana Luisa, Guzmán Contreras, fue formalizado por homicidio. Hoy está internado en un centro del Sename al ser menor de edad, esperando su futuro judicial. Mientras, la familia de la joven sigue aprendiendo a convivir con un dolor que no se irá más. Tremendo el dolor de estos padres. La lucha en contra de la delincuencia va a ser justamente una de las tareas más difíciles y más prioritarias, según los mismos ciudadanos han dicho, del próximo gobierno. Y también lo será revisar los protocolos de carabineros y ver cuándo una persecución policial se justifica y cuándo no. De todo eso vamos a hablar aquí en un ratito más, porque ya está en nuestro canal el presidente electo Gabriel Boric para una entrevista en Tolerancia Cero. Pero antes tenemos que recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Ahora sí, estamos listos, terminan las noticias y los invitamos a que se queden tanto en las pantallas de Televisión como de CNN Chile, porque viene este Tolerancia Cero Especial con el presidente electo Gabriel Boric como invitado. Y luego, un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Que tengan muy buenas noches.